Listo para irme al desfile ecuatoriano aquí en la New York Y hasta cerquita el tren, no hay que así me pare porque eso es un medio de grabación y ni paran la una Ahí llegan, ahí llegan, nos vamos al desfile, tiene que seguir metodista, eh Vamos a estar nerviosito para ir en el tren ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora dónde? Hola, bienvenidos hoy al show de Justina Vamos a andar preguntando en la calle de Queen Nueva York ¿Qué le prefiere la gente latina? ¿Latinos o gringos? Vamos a ver qué nos dicen los tapallentos Pero antes de eso, recuerden que uno tiene que alimentarse bien bonito Para sentarse desmayando en plena calle como el bonito que conoce por ahí ¡Sabrosísimo! ¡Nos vemos más adelante! ¡Eso, prima! Buenas tardes ¿En qué parte estamos con ustedes? De Guayaquil Guayaquil, Ecuador, ya sabes, aquí no es New York ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Vanessa, dice que eres Guayaquil Sí ¿Cuánto tiempo tiene los New York? 12 años 12 años Y dígame, ¿vos qué prefieres? ¿Los latinos o los gringos? Los latinos ¿Latinos? ¿Por qué prefieres los latinos? Dime la verdad Porque mi esposa es latino Ah, pero antes de que tengas esposa, ¿qué preferías? Latino ¿Por qué? Porque soy latina y me gustan los latinos El gringo es simple Es simple ¿El gringo sí que tiene? Ah, eso no sé que tendrá Ah, no No he probado gringo todavía No, nada ¿Cómo sabes que no le gusta? Ah, ah Es que no quiero gringo, quiero latino Quiere latino ¿Qué tiene latino que no tiene gringo? Sazón, chispa Pero dígale a la cámara Sazón, chispa, emoción Ya vio, esa cara dijo todo, ¿eh? Un saludo para lo que usted quiera A ellos que le estén viendo Ah, ¿para quién el saludo? Los que le estén viendo Ah, un saludito para todos Y que tengan buena independencia Gracias Muy bien, muchas gracias Aquí estamos con un amigo ¿De qué parte es usted? Yo soy de Pasaje de la nieve Donde no hay nieve Pero hay pillota para regalar ahí ¿Ya viste? ¿Su nombre? Dennis Gallego Más conocido como hueso ser ¿El hueso qué? Hueso ser, mami ¿Y por qué es eso? Ah, tú sabes ¿Quieres verlo? Vamos a ver No, lo descubro después Lo busco en internet nomás Tengo una pregunta importante para vos Dime ¿Qué prefieres vos? ¿Latina o prefieres la gringa? La verdad, la verdad Yo quiero una gringa que me lo patele ¿La prefieres por los papeles? Ajá ¿Y para otra cosa que prefieres? Por las huevas voy a venir a coger aquí una ñaña Viendo tantas gringas que viene Toma Ya sabes, la latina para disfrutarla Claro ¿Y la gringa? La gringa para los papeles Para arreglarse Claro Quiero ser grindio como este más mitad gringo mitad indio ¿Viste? Es una combinación Claro, no lo ves No lo ves la caracha Grindio le dicen mi apodo mitad gringo mitad indio ¿Qué tiene la latina? ¿Usted qué dice? ¿La latina en grupo o no en grupo? La latina entre platos Es así, no soy nido La latina entre platos Ya sabes tú ¿Ya ha probado gringa o no? Hacia Raquel Hacia Raquel dijo mi mamá Ya sabes, ahí está Un saludo Mándale un saludo para la gente de Justina Muy pronto Muy pronto vamos a estar abriendo la mamá de los negocios aquí 593 móvil Ya tú sabes Para toda esa gente ecua De corazón mi tío Mientras otros tontos sueñan con ser gringos Nosotros somos 100% ecuatorianos Ya tú sabes Eso sí, talento ecuatoriano El día del romántico El día venga para acá El romántico de Nueva York El romántico de Nueva York El romántico de Nueva York El romántico de los románticos El romántico de los románticos ¿De qué parte es usted? Ah ¿De qué parte es usted? De Guayaquil, Ecuador Guayaquil, Ecuador Guayaquil, Ecuador ¿Viste? Es una pregunta importantísima para vos ¿Qué prefieres tú? ¿La gringa? ¿O prefieres la latina? Yo para mí todas las mujeres me valen No decimes a nadie ¿La que venga está buena? Sí, la que venga ¿Y yo qué le parece? ¿Qué le parece a cuerpado? Ahí está el monito y cojo El romántico 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 ¿Cuál es su nombre? Fanny Fanny ¿De qué parte? Ecuador Ecuador ¿Qué parte de Ecuador? Cuenca Cuéntame Fanny ¿Qué le gusta? Los gringos ¿O los latinos? ¿Qué prefieres? Latino ¿Latinos? ¿Qué tiene latino con los gringos? Los latinos son calientes Los latinos son fríos Ahí está la respuesta efectiva ¿No? ¿Qué ha hecho ese latino que le ha ingrumpido? Un saludo No me pregunto Tantas cosas que le vienen a la mente lo que le ha hecho Un saludo para toda la gente que está viendo el show de Justina Un saludo para todos los ecuatoriales ¿De qué parte es usted? Soy de... Naranja Soy de Ecuador Provincia del Guaya ¿Tu nombre? Lento Tengo una pregunta importantísima para vos Ok ¿Vos qué prefieres? ¿Los gringos o latinos? Latino Latino Sin dudarlo ¿Por qué prefieren latinos? Porque los cholos en grupo ¡Bien! Los cholos en grupo ¿Y el que la agrupió usted de dónde es? Ecuador ¿Qué parte de Ecuador? De naranja ¿De naranja también? Para que vean el de naranjal en grupo ¿Ya está viendo? Un saludo para toda la gente del show de Justina Un saludo para toda la gente del show de Justina Un saludo para toda la gente del show de Justina Nos vemos Un saludo a Juan de Nueva York Un saludo a Juan de Nueva York Y mientras estos morbosos siguen con la moletadera Yo me voy a disfrutar de la buena parra Porque ahorita mismo me acabo de enterar Que va a haber una fiesta para nosotros los ecuatorianos ¿No? Es la discoteca Labun La de mi íntimo Aquí en Queen New York Otra amiga que es ecuatoriana ¿Su nombre? Mi nombre es Leticia Pazniño Ecuatoriana Leticia ¿De qué parte de Ecuador? Yo soy de Guayaquil La ciudad más bella del Ecuador Guayaquileña Madera de Guerrero ¿Cierto? Correcto Ahora como guayaquileña Dígame usted ¿Qué le gusta? ¿Latino o gringo? ¿Qué prefieres? Yo prefiero el latino Mi gente Mi sangre Esa es la buena Esa es la buena El latino ¿Qué tiene que le engrupe el latino? ¿Qué es lo que es un caballero? Pa' uno Es muy amable Amable Es detallista Detallista ¿En todo? Ah, en todo sentido Ya En todo sentido ¿Y cómo lo hace el latino? ¿La comida? La comida Ellos saben cocinar Sí ¿Y lo hacen muy bien? Cocinan muy bien Lo primerito que Tengo un hijo Varón Y Es Lo primero que le enseñé Fue a cocinar Y cocina muy rico Eso ya vio Le enseñó a cocinar Para que conquiste a la chica de una Y se consiga otra Una latina caribeña Con cuerpazo No sé Pero la cosa es Que sabe cocinar Que sabe cocinar muy bien Y usted le enseñó a cocinar así Exactamente Y su esposo es latino También es latino Un saludo para toda la gente Que la está viendo desde Ecuador Para todos los ecuatorianos Allá en el Ecuador Especialmente A los guayaquileños Mi gente Gracias Y estamos aquí con una amiguita ¿Cuál es su nombre? Andrea Abreu Andrea Andrea ¿De qué parte eres? República Dominicana República Dominicana Cuéntame algo A vos que te gustan Los gringos O los latinos ¿Qué prefieres? ¿Qué? Gringos y los gringos Latino Latino ¿Qué tiene ese latino Que te gusta? Muchas cosas en común Dime tres latinos Que no tengan los gringos La comida La comida ¿Hacen rica la comida? La forma de compartir Formas de compartir ¿Qué más te gusta la comida? Y algunos ideales ¿Cómo? Y algunos ideales Algunos ideales Algunos ideales Sí, muy bien Mando un saludito a toda la gente Que te está viendo ¿Eh? Un saludito a toda la gente Que te está viendo Hola Hola Besos y abrazos Para todo aquel que nos está viendo hoy Desde San Luis Desde San Luis ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Piro Piro ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Ecuador Ecuador ¿Y qué parte de Ecuador? Ambato Ambato Cuénteme usted ¿Cuánto tiempo tiene acá en los New Yorkes? Oh, yo tengo como tres años, imagínate Tres años Necesito que me diga un secreto Dime un secreto Usted Tiene una isla desierta Y tiene para escoger Solo una Una latina o una gringa ¿Qué escoge? ¿Latina o gringa? El combo Me voy a ver el combo No, pues tiene que escoger una nomás Goloso Es lo que me gusta No tiene que ser goloso Una Una, entonces latina ¿Latina? ¿Por qué la latina? Porque es más fácil al inicio Porque tú sabes ¿Por qué la latina? A ver, cuéntame Porque está a mi lado una rica Cuerpaso divino Latina, mira Latina vueltita Uuuu ¡Más hermoso! No, pero ¿Y qué más le ve la latina? ¿Qué tiene? Que le engrupa la latina ¿Cómo le engrupa la latina? La latina La latina por la forma en lo que es la ricura Y tiene esa... La picadería Si usted tiene una latina Digamos que es la cámara Dígale así Tú eres latina y me gusta por tal cosa Sí Tú eres latina y me gusta porque yo eres picosa Y caliente Y... Me emociona el señor cuando sabe de la latina Por supuesto que sí Mándale un saludo a toda la gente de Ecuador que la está viendo A toda la gente de Ecuador que mira así en este canal Jutina El show de Jutina El show de Jutina Ya tú sabes Siga pa'lante siempre Ya sabes Sí, tenemos a una amiga ¿Su nombre? Mi nombre es Shivani Patiño Oye, cuénteme usted es reina y usted es de Guatemala No, yo soy boliviana pero mi corazón es ecuatoriano Viste, ecuatoriano porque sabe que todas las mujeres agradecemos a donde sea que nos guste, ¿cierto? Es verdad Es complicado conseguir un hombre fiel ahorita, ¿cierto? Te diría que sí Hay que rebuscarlo como una aguja o un pajar Es verdad Exacto Cuéntame un poco, más o menos, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría que sea un hombre ideal? El hombre ideal para mí sería que sea culto, que sea fiel y que sea alto Sobre todo, pues si nuestra amiga es grandísima, pues, y me deja agotada Aunque me falta mi taco, imagínate vos Los cuerpazos Claro que sí, eres fecha Y vos, dale una vueltita para la cámara, por favor Mírala, nuestra amiga boliviana Mándenle un saludo a toda la gente de Ecuador que la está viendo Bueno, un saludo a todos los ecuatorianos en este mes de aniversario Un beso y ¡que viva Ecuador! ¡Que viva! No vamos, no Acá en el desfile ecuatoriano Y obviamente tiene que estar pues la princesa del ecuatoriano La presencia es de Esmeralda Para todos ustedes, Ecuador presente en New York Ya